¿La puta va? No, 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 va a ser el cori ¡Vamos del cori, la puta madre! Ya se compró su internet de 750 megas En una empresa que se llama Ticco Infinito, una mierda así ¡Van de Ticco! Bueno pero yo no veo ninguno de los dos adentro entonces se van a la mierda Pues te irás tú a la mierda No voy Ahí, ahí, quédate Ahí te quedas, dice Le falta mucho para salir para saber si alcanza a jugar o no Recién empezamos, recién empezamos Ah, si si te alcanza a jugar o no Si, si, si te alcanza a jugar o no Si no te sales igual Uy, ¿ya se sacó un héroe? Mira Estoy acá comiendo a Brax Andi, si podes borrar esto Salí, salí, Andi, salí, salí Te asaca, tiene un héroe ya Vamos, vamos a darles caza Los guardos tienen ámbito, vamos a movernos Andy, si, él tiene uno Yo tengo tres ya Mamá, que crack este tipo Pues Andi es un pro player, webo Que pro player, gana abajo Gana abajo Vamos Como que caballaría que Wondor mata a Wargo Que es eso? De cuando? Si, bueno viste la pelea del abismo de Helm No, pero ese es ¿Como que es el abismo de Helm? ¿Ese es el Wondor o es la hoja huevo? ¿Ese es el abismo de Helm? ¿Ese es el abismo de Helm? Este es la versión porno, creo Abajo, abajo, ahí está el otro Vio las escenas cortadas Vio las escenas cortadas De las que Vigo Morten se le están en cuero Vio las escenas cortadas 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 Y le está funcionando la verdad Bueno le estaba Cuidado 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 que le va a caballería ahí Cuidado esa caballería ¡Ah! ¡Uy! Tiene full caballería. ¡Qué asco! No sé qué haces tú que te están follando por allá. Me echas la culpa a mí. No te podés quejar, Kory. Vos te pusiste al lado del Joseph. Yo ahí adelante. No te deselozco. Le gana un Mordor y me echas la culpa a mí. El Mordor me fue, le ha ido uno. Y le está ganando el León. ¿Para qué fue bien que el León no tiene el Mordor? Sí, me echas la culpa a mí. El otro solamente le ha ido con una tropa de infantería y encima yo se la maté. Nada, le hice el otro. Manco y mierda. ¿Cómo que no se limpió esto? Qué doleras que tiene un montón de cosas. Es de gracia. ¡Venga, Guardo! ¡Rápido! ¡Vamos a los campamentos! ¡Uy! 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 Charcore a level 5, chupapis. ¡Uy! 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 ¿Cómo que me quieren matar, Melo? Bueno, lo ponemos en modo ataque y ya está. ¡Más rápido! En modo ataque. ¡Por aquí! ¡Cuidado que muerde! ¡Jejeje! ¡Como ven, tu enemigo! ¡We've had nothing but maggering prank for three, stinking dead! Acuérdate que en modo melee corre más. ¡Jejeje! ¡Casi es la hora que se salva! ¡Casi es la hora que se salva! ¡Venga, Guardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Deja de aconsejar decirles. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por eso los eliminan en la primera ronda? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ya tiró a las personas, eh! ¡Jajaja! ¡Ya tiró a las personas, secrepo! ¡Jajaja! 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 Tengo ganas de pelear contigo, Micron. Mamá, qué asco ese héroe, barudo. Si no, luego te me vas y no juegas Lego. No, y ya acabé de hacer todo lo que tenías. Ya regresé del barco. ¡Jajaja! No soy toda tuya, carucho. Mamá, qué ricos arqueros. ¿Cómo es que catapulta ya? Mira. Micron, y bien veas a un héroe y me pasas la voz. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Crees bonito? Por eso los eliminan en la primera fase del torneo. ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Uy! Bueno. Pero ese Nazgut se va a chupar, o eso creo. ¡Uy, basura! ¡Cómo mierda lo potenciando entre las tropas de este loco! ¡Cuidado que muerde! ¡Oh, man! ¡Qué rico Nazgut! ¡Qué rico Nazgut! ¡Qué rico Nazgut! ¡Qué rico Nazgut! Ya salió a defender a su ídolo, el Tari. ¡Ya chupas el Atari! ¡Ya la chupo, él la chupo! ¡Ya la chupo! ¡Ya la chupo! ¡Y! ¿Cómo vas a jugar que le murió en la fase de este? ¡Cómo lo salvo mi corey! ¡Cómo lo salvo! ¡Mira! Y después me hice banco, weón. Y después me hice banco, weón. ¿Tú no tuviste miedo? Yo ya estoy jugando LOL. Mejor ahora te puedes ir a la mierda. ¡Ay, qué puto! ¡Hasta la mierda! Ahora puedes irte pero a la mierda. ¡Cuidado que muerde! ¡Ay, de la gorda! Hice el otro. ¡Baila lento Flormorana! ¡Muy atrás me ves por tu hermano! ¡Me voy bien a la mierda! ¡Uy, no! ¿Qué hace Lur? ¿Qué hace Lur? ¡Uy! Este Lur sin beso, weón. ¡El wargo está un poco enfadado! ¡Tetona, eh! ¡Tu pendeja! ¡No, no, no! ¡Ay, casi me apagas la computadora! ¡Punchotista! ¡Oyela! ¡Así! Los gatos son así de pendejos. A mí varias veces también la han hecho, weón. ¿Eh? Pero yo no entiendo cómo lo hacen, magica. Tienen un puto botoncito y la atinan al chingado botón. Está no... es chiquitita la madre esa, weón. Siempre la atina. No, a mí, a mí me desconecta el cable entero. De frente. ¿Por qué el cable entero? No, cuál saco... No, ni sé cuál sacar. ¿Me la saco o no la saco? WTF, las arayas. ¿Por qué? Ay, hermano, la sacó un montón de skins arriba. ¿Quién? ¿Y yo? Preguntó. ¿Y yo? Preguntó el ritmo. ¿Qué sabéis qué hacer? ¿Qué sabéis qué hacer? Era un interrogante que tenía presente. Un interrogante interesante, mi señor. Cuidado con este grande. No, vale, cuidado. El huargo está un poco enfadado. Chicos listos para correr. ¿Le ganaron un chingón? ¿Cómo que ya le ganaron? ¿Si yo apenas voy empezando la partida? No. No, todavía, no, todavía. No, todavía. Mira cómo empezamos a chupapillosa, eh. Mira, mira. Mira, mira. Chupapillosa la jaza con todo eso. Y se va a comer y se para, mira. Vamos. Navagas movimientos brutos. Este está a punto de explotar. Bueno, igual, pues no es el problema. El problema es el otro. Bueno, mamá. Para mi porlo. Un pipi. Me voy a matar. Uy, 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 uy. Tengo un porlo. Este va a dar más grande. Se llama caballería. Uy, ese caballo ya se murió. Cuidado, que muerde. ¿Cómo que parame se salva? ¿Qué mierda es esto? Se muere también. El guargo está un poco enfadado. Se muere, dice. No. ¡Alejaos de ellos! Se murió, no la caca. ¿No se murió? Estamos esperando. No sé para mi que tiene acá. Ahí está su comportamiento. Tengo dos listos para correr. Uy, no. Se murió todo el guargo. Vamos. Vamos. ¡Claro! Igual. Ya, a ver, estás regalando puntos. ¿Cómo vas regalando puntos? Esos guargos. Ya, pero ya mataron bastantes tropas. Igual. Te das maletas. Uy. Chupando tetitas. Tienes el Exai, ¿no? Este... Perú. Obvio. ¿Estás terminando esto? ¿Estás terminando esto? ¿Estás terminando esto? ¿Estás terminando esto? Oye. ¿Cómo se te hagan? No, ya vamos a terminar ya. Bueno, no sé. Vamos ya en medio de una partida interesantísima. Depende. Si ya vas a terminar rápido, termina, man. ¿Estás terminando? No. 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 Soy mentira, boludo. Va a sangre this. Oh, no. No. Si si, se. No. Las tropas tienen algo, boludo. Tengo que limpar aquí para descargar otro ser. No. Voy a devorar tus primos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ríos? ¡Listos bruscos! ¡Este está a punto de explotar! ¡Lista para explotar! ¡Hemos localizado al enemigo! ¡Salí, salí, salí! ¿Cómo haces? Andy, no te veas más adelante ¡Agárrala bien! Está ahí, se hace zona con los arqueros ¡Vamos! ¡Qué chistes! ¡Mamá! ¡Mira acá! ¡Mamá! ¿Me tiraron las puertas? ¿Con qué? ¿Le tiraron las puertas? ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera sabía que tenía nice en casa! ¡Mira, tiré otra vida! ¡Tiré otra vida! ¡Vamos! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué bueno que soy! ¡Pero eso ya se dice que ya he terminado! ¡Acabad con él! ¡Derribadlo! ¡Con dos puertas menos! ¡Casi es la hora de la cocina! ¡Ya, pura mina chupa! ¿Dónde has visto eso? ¡Cana, anda pura mina! ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Qué era! ¡Chicos! ¿Tienes hambre? ¡Jajaja! ¡No, no para! Acá tiene arqueros. Mejora la salida ahí, Andy. ¡Cana, se cae ese arquerón! Ya se murió el león, ya. ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Pero se muere el león! ¡Pero se muere el león! ¿Pero cuándo tienen esa habilidad? ¡Pero bastante! ¡La acaban de tirar, boludo! ¡El Andy está a punto de morirse! ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? ¿El Andy? Sí. Y mi pan va a desaparecer también. ¡Chicos! ¿Tienes hambre? ¡Chicos! ¿Le sacas un filete de la pizca? Ah, ahorita se lo saco. ¡Ahorita se lo saca, eh! ¿Quién se lo va a sacar? Un filete para la pizca. ¡Chicos! ¡Listos para correr! Yo pensé que ibas a sacar el nado. ¡Ah, es que pendejo! Veo, 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 veo! ¡Fogonda! No, no llegaron. Llegaron dos, vamos a juntarme. ¡Curra, tero, tero! ¡Curra, cero! ¡No! ¡Etero es que aparezca! 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 ¿Qué es eso? ¡Etero es que aparezca! ¡Etero es que aparezca! ¡Ahora es que aparezca! ¡Una! ¡Etero es que aparezca! ¿Puedes ganar cuando no vas a mentir? ¡No! ¡Eh! ¿Ya está en el horno abajo? ¿Se nos va así? ¡Que si! ¿Qué pasa cuando yo se te carrera? ¿Qué hiciste en la partida? ¡Nada! ¿Tú quisiste? ¡Nada! Es verdad Entonces yo estaba en empate ¡No va, no va! Pero yo tengo mis 10 al 10 y fuerte 25 No se preocupe Yo te llevo fortas en Tagan A corralarlo A ver que hay que entró Y encima le fui al con también a su fortas Tres fortas ya Ya sabes mi yo sé Lejos del pan Y vamos a ganar A mi fortas no, a mi yo sé Yo lo tengo claro yo Yo sé si a mi fortas no Ahí te va un regalo, ¿verdad? Si fue tu fortas No, no, yo era Rivendor ¡Uy! ¿Tú eras Rivendor? Si, yo era Rivendor Por eso te fue el final con las minas pero no llegaron todas ¿No viste que te bajé en la mitad de la puerta? ¿Quién busca problemas? Vamos a jugar un poco Nos queda trabajo, ¿qué hacer? ¿Quién se oculta, güey? ¿Quién se oculta, güey? ¿Quién se oculta, güey? ¿Quién se oculta, güey? ¡Codo estoy listo para correr! Ah, no, ese es el pan, güey El pan, el pan, el pan Este es el pan, güey El pan siempre remonta la partea El pan siempre remonta la partea Qué bueno que soy el puto Me sorprende Campeado ¡Vate, me me acondustó! ¿Quién busca problemas? ¿La otra partida del LAGE esta? No sé, muy fácil This war will soon consume us all ¡Chicos a por ellos! ¡Nos están atacando! Quiero jugar, la verdad, un pedazo de exile Crepo, ¿ha terminado ya? Uy, apenas empecé, marica Tengo... llevo siete minutos ¿Te vas a dar miedo a mi Crepo? ¿A el exile, no? No, vamos al exile, güey Vamos al exile Yo pero se les pregunté si tardaban Si, dije que yo no tengo la culpa Que con mina se caiga, güey ¡Jajajaja! ¡Mama! A un lado mandé por el mardero A un otro lado mandé mina, por favor Eso bebiste, es hacer pa' mejorar la puerta antes de... Yo que sabía que ibas a venir con... Y vos sabés como el Gyoze Como le gusta el troll Pero no pensé... O sea, yo pensé en las minas normales Nunca pensé que ibas a venir con esas Con cincuenta de esas que vienen corriendo, güey No, también te llevé minas normales Te combiné al atacate Te hice un mixto, eh El Wargo está un poco enfatado ¡Mama! Bueno, una partida Ahí está 4 vs 4 Ya saben, amigos, deja su larga Aquí viene con Isengar full mina Fula 9